De los puntos más relevantes que hoy viene aquí a informar al Congreso, ¿qué sería, Fiscalía? Bueno, tenemos varios. En Procuración de Justicia tenemos varios puntos a destacar. Yo creo que mucho de ello está en el fortalecimiento institucional, en el que ya tenemos logrado con los 13 MEPOS en el Estado. Tenemos la certificación de los agentes del Ministerio Público, la especialización y controles y confianza de nuestro personal de policía. Algo que nos pone muy orgullosos es el tema del logro de la certificación de siete disciplinas en servicios periciales. En algún momento les comenté que Durango era uno de los estados que no tenía ni siquiera registrado como servicios periciales a nivel nacional junto con otros tres estados. Hoy con las siete disciplinas que logramos estar en proceso de certificación con la Embajada de Estados Unidos, nos posiciona en los estándares internacionales. Estamos muy orgullosos de la aplicación de nuestro personal a pesar del enorme trabajo que tiene y que la evaluación primera que hace la Embajada nos permite obtener aparte un recurso de aproximadamente dos millones de pesos en equipamiento, además de los 20 millones del costo de la certificación. ¿En qué áreas habría pendientes todavía en la Fiscalía? El pendiente mayor es el contar con el número de agentes del Ministerio Público suficiente y adecuado en los lugares que son requeridos. Ese es mucho por el propio personal, por las cargas de trabajo que tiene, pero mayor es dar un mejor servicio a la ciudadanía, ser más oportunos en la integración. ¿De cuánto es el déficit en MPs? Traemos un déficit de aproximadamente 100 agentes del Ministerio Público para vivir de una manera más tranquila, garantizar en poblaciones, aunque no tengan el número de habitantes, pero sí tiene que haber un agente del Ministerio Público que tiene muchas otras funciones, no solamente integradas. ¿Cuántos tienen actualmente? Ahorita tendremos 260 acreditados ya con controles de confianza. ¿Se requiere mayor presupuesto? Sí, pero ese es un tema, nuestra Fiscalía no es autónoma, estamos solicitando, hemos hecho muchos ahorros, también la propia Secretaría de Finanzas podrá constatarles que hemos hecho un ahorro bastante considerable. Creo que somos de las pocas instancias que ahorramos en combustible, porque hoy vamos a pedir, sino que realmente no es. ¿De cuánto ha sido el ahorro? ¿En el caso de Cristian Torres ya no hay investigación, no se movió el asunto, se cerró la carpeta? A ver, en el caso de Cristian, nosotros como Fiscalía no tenemos ni siquiera un indicio de que pudiera ser un homicidio. Nosotros tenemos plenamente detectado que fue un fallecimiento por un infarto por diferentes causas. puede haber una responsabilidad civil o profesional con quienes actuaron, de los primeros respondientes al llegar, pero eso no nos toca a nosotros. Nos ha dicho ayer el director de la Policía Municipal que él estaría en la investigación y lo celebramos también. Nosotros, por lo que hace a la defunción de Cristian, no hay elementos de un homicidio. ¿Pero si hubo golpes, Fiscal? Tampoco. El día de ayer revisamos con los padres y con sus representantes, la acompañó una abogada particular y la Comisión de Derechos Humanos, vimos la necropsia, la revisamos, la pusimos a su disposición, les entregamos copia de la línea del tiempo para garantizarles que no hubo un abuso en cuanto a someterlo. Ni tampoco las personas que estuvieron detenidas tuvieron responsabilidad en la causa de la muerte. Eso lo tenemos plenamente constatado.